Ahora estoy durmiendo y quiero quitarme, no despertar Ahora estoy durmiendo y quiero quedarme, quedarme, quedarme En mi lecho en la noche de abril Me cuidas, me velas, me guardas, me besas En mi lecho en la noche de abril Me cuidas, me velas, me guardas, me besas Ahora estoy durmiendo y quiero quedarme Me cuidas, me esperas, me palas, me besas En mi lecho en la noche de abril Me cuidas, me guardas, me guardas Ahora estoy durmiendo y quiero quedarme Me cuidas, me cuidas, me guardas, me besas En mi lecho en la noche de abril Me cuidas, me cuidas, me cuidas En mi lecho en la noche de abril Me cuidas, me cuidas, me cuidas, me cuidas Me cuidas, me cuidas, me cuidas, me cuidas